Soy Alberico Barrios, un periodista. El elemento crucial para un político es la confianza. Tiene que inspirar confianza en sus electores, en sus votantes, en sus simpatizantes. Yo que tengo ya 60 años y unas cuantas elecciones encima, nunca esperé que los políticos me cumplieran alguna promesa que me hicieran de tipo personal. Yo sabía que eso era muy difícil, tienen muchos pedidos. Sí esperé que siempre otras dos tipos de promesas las cumplieran. Las partidarias, o sea, las de su programa de gobierno, y las empresariales. Me ha tocado, en algunas oportunidades, tener que asesorar a personalidades políticas, empresarios, y también instituciones. Las instituciones me han cumplido 99%, las empresas me han cumplido un 85%, es un buen porcentaje. ¿Saben cuántos políticos han cumplido sus compromisos de un 100%? Solo un 30%. Solo un 30%. Y en este periodo electoral que se avecina, solo uno de cada 10. Es mala señal. Especialmente si se está en la oposición. Ellos digo, los políticos que están en la oposición. A pesar de mis 60 años, como dije, solamente he tenido este año que conocer a dos políticos, nuevos, entre comillas. Y esos son los que más me llaman la atención. Porque al ser jóvenes tienen toda una vida política por delante. Pero no sé si hacen promesas a la ligera, o creen que uno no les lleva la cuenta, o que las personas no se enteran de que ellos no cumplen su palabra. A mí, a esta altura, no me importa mucho, porque tengo mi vida hecha, económica, social, profesional. Pero me entristece por el sistema político, por la democracia en la que vivo y quiero vivir. Las personas que no cumplen sus promesas, las personales, bueno, sus amistades le pedirán cuentas. Las que no cumplen sus promesas políticas, sus votantes les pedirán cuentas. Pero no cumplir las promesas empresariales que se hacen, no es bueno. No es bueno para nadie. Así que, por lo pronto, tenía que darles esta mi opinión. ¿Algún político a usted dejó de cumplirle una promesa? ¿Qué opina?